¿Cómo se puede comprar una vivienda de obra nueva o una vivienda a reformar para conocer qué sale más rentable? Observando las condiciones en las que se encuentra el mercado inmobiliario actual, muchos de nuestros clientes se preguntan si es mejor comprar una vivienda de obra nueva, más cara, o una vivienda a reformar, más barata, para conocer qué sale más rentable. En primer lugar, al ser pisos más antiguos, su precio suele reducirse entre un 15 y un 30%. Normalmente requiere una profunda reforma y no todo el mundo está preparado o dispuesto a afrontarla. De ahí que el mercado potencial sea inferior y por tanto su precio. Otra ventaja interesante de comprar para reformar es que normalmente los pisos antiguos suelen estar en el centro de las ciudades. Esto quiere decir que pueden adquirir una vivienda bien ubicada por menos precio. Evitarán pues tener que ir a la periferia de la ciudad para encontrar una vivienda a buen precio. Precisamente reformar una vivienda tiene la ventaja de que la podrán hacer a su gusto, obteniendo como resultado la casa que tenían en mente sin tener que adaptarse a una que ya está preparada para entrar a vivir. En conclusión, económicamente hablando, suele salir más rentable comprar un piso y reformarlo después, aunque quienes elijan esta opción deberán tener en cuenta no solo los costes de la propia reforma, sino también los posibles costes de alojamiento durante las obras, y que invertirán mucho, mucho tiempo en la gestión de estas. En plan reforma tenemos un calculador de reformas que ayuda a conocer el coste de la reforma de inmediato y con un margen de error inferior al 10%. De hecho, un 70% de nuestros usuarios están en proceso de adquirir una vivienda.